La tensión es palpable en las calles de Cherán, un pequeño ciudad de que está el mexicano de Nacho acá. Después de meses de reciente violencia relacionada con la pata integral, los residentes de esta pared, los residentes de esta planta, los residentes de la ciudad de Chiarán, un pequeño ciudad de la ciudad de Chiarán. La tensión es palpable en las calles de Cherán, un pequeño ciudad de la ciudad de Chiarán, de la ciudad de César, Mexicana de Mazoacán. Después de meses de presente violencia relacionada con la data ideal, nuestros accidentes de esta conferencia han sido un pascato. Muchos están defendiendo nuestra tierra y vamos a seguir a donde seamos tortitos y frijoles. Mira cómo se esconde el sol, se va escondiendo, se va perdiendo en los cerros, ya no hay ilusión, porque una ilusión se perdió. Somos el pueblo, los hijos del sol, la fuerza que dominaba la gente que le trabaja y no vive mejor, no vive, no vive mejor. Se va descansa mi gente, vamos a echar lo que viene, vayan en el llano donde pega muy fuerte, muy duro el sol. Yo vengo desde occidente, donde la gente es muy fuerte, de trabajar día con día con día, de sol a sol. No vive, no vive, no vive. Esta es la historia de una comunidad que, harta del crimen organizado, ha decidido enfrentarlo con sus propias armas. Hace 15 años, que la tabla ilegal de Basta, esta región, recientemente ha aumentado, y en más de 6 meses, destruyeron cerca de 8000 hectáreas de bosque. Hoy estamos más cerca, hoy estamos más cerca de la época, de resolver un problema que lleva, casi 500 años en este país, que es que a los pueblos originarios de estas tierras, a los indígenas de este país, se les han tratado de exterminar a los indígenas, se han tratado de obligar a que dejen de ser indígenas, o a que mueran. Mira, como ya viene el sol, viene saliendo, va saliendo por la selva, donde hay ilusión, la esperanza en relación, son zapatistas, nos reclaman, desde el primero de enero, toda noche ha sido larga, quinientos años, de malicia y corrupción. No pagote, nos pagan con ilusiones, y los ojos de la gente, se ocultan sus con el sol. ¿Dónde quedó nuestra papa? Solo nos dejan llegar atrás, y en el cerro de la gente, se viene ocultando el sol. Y en el cerro de la gente, sonriente de la gente. ¡No pudo! Uy, ahorita. Ya sé, abajo. ¡No pudo! Gracias.